Es el ranchero, aquí está Se llama Último Minero, este perro va a cerrarlo Ahí viene, ahí va Atentos todos a las unidas Aquí viene activado, en donde está casando el hombre ¡Hola, hola, hola! Venga, 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 ranchero Ahí están, son de cintos, Jari Peñero, ¡vámonos! Ahí va, ranchero, de lo que tal Ahí está, lo está casando ¡Vámonos! Ahí está, lo busca, lo vive ¡Fuerta, venga! Ahí está, ganóse ¡Vamos, soldados! ¡Cuidado, cuidado! ¡Adiós, soldados! ¡Cuidado, cuidado! El hombre sigue, el hombre de Peñera ¡Vídeo, sincero! ¡Arras, abrita, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a bajarlo! ¡Venga el aplauso! ¡Vaya, vaya! ¡Eres malo! ¡Cuidado! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Venga el aplauso! ¡Vaya!